Esto es pa' escucharlo, duro en el carro La gata guiando, un plon enrolando Dos bolsillos llenos, con mucho dinero Así es como lo hacemos, baby, baby, go and high Esto es pa' la gente que le gusta mi música Esto es pa' la gente que le gusta mi música Vende otro blon, con el carro en cruz control Demuestra que tienes todo bajo control La noche se acaba pronto, vamos que nos queda tiempo de al fuego Mami, a ti te deseo, la música la amo Ella es la razón de estar donde estamos Demasiado tiempo lleva a mi lado Siempre ha sido fiel, nunca me ha fallado Le soy agradecido por lo que me ha dado Y tú siempre pensando que yo algo me tramo Que estoy con otra, no seas loca Tú eres mi chula, no tengas dudas Cantando todo el dinero que contigo me gasto Date que tú no pelees tanto Te gustan las casas, las prendas y los carros Si tú le giras no me estés celando Confía en mí, yeah Como un negocio y un real G, yeah Dime nena, can you feel me? Can you feel me? Yo ya estoy pa' ti, si tú estás pa' mí, let's go Esto es pa' escucharlo Duro en el carro La gata guiando Un blon enrolando Dos porcillos llenos Con mucho dinero Así es como lo hacemos Baby, give it go and night Esto es pa' la gente que le gusta mi música Esto es pa' la gente que le gusta mi música Vende otro blon Con el carro en cruz control Demuestra que tienes todo bajo control La noche se acaba pronto Vamos que no queda tiempo de al fuego Si voy pa' PR me empieza a pelear Si voy pa' Colombia me empieza a pelear Regreso a la casa, se empieza a calmar La saco de compra, me empieza a besar El pasatiempo se hizo un contratiempo Y yo pa' eso ya no tengo tiempo Mejor controlar tus sentimientos, nena Fonde tu parte Demuestra que eres real Y que si puedes amarme Como a ti yo puedo amarte Bésame en la boca Descrítate con esa furia loca Mamá esta noche no quiero drama Tírate en la cama Quítate la ropa Esto es pa' escucharlo Duro en el carro La gata guiando Un blon enrolando Dos bolsillos llenos Con mucho dinero Así es como lo hacemos Baby, give it go and night Esto es pa' la gente que le gusta mi música Esto es pa' la gente que le gusta mi música Vende otro blon Con el carro en cruz control Demuestra que tienes todo bajo control La noche se acaba pronto Vamos que no queda tiempo Dar a fuego, homo Tengo el sentimiento de un artista De produza Enk Franfusion Montana De produza Teno Record Mendoza 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 Gracias.